Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale, todo lo que ella hace, la foto que siempre postea en las redes, como la planifica y le pone un mensaje, sabe que está bien buena y resalta los detalles.